La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de los bebés, pues la forma óptima de alimentarlos a partir de los seis meses se deben introducir alimentos complementarios para cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes. La alimentación complementaria es la comida que se le da al bebé a partir de los seis meses. Tenemos que tener en cuenta que durante los primeros seis meses de vida el único alimento que debe consumir el bebé es la leche, ya sea materna o fórmula. A partir de los seis meses se agrega alimentación complementaria que como su nombre lo dice complementa la lactancia, vuelvo y repito, sea materna o fórmula, porque hasta el primer año de vida su principal alimento es la leche. Podemos iniciar con cualquier alimento prácticamente, lo que tengamos en casa, los alimentos habituales en nuestra dieta, ya sea puedes iniciar con frijoles, con alguna fruta, con pollo, con lo que querrás vos que sea adecuado hacia el bebé. A medida que el bebé va probando alimentos, por ejemplo, se da un alimento nuevo por día, entonces hoy le diste banano, después al día siguiente avena, después al día siguiente huevo. Entonces poco a poco el bebé que va probando los alimentos ya va a poder armar un plato completo en el cual consiste de un cereal, una fruta y un alimento rico en hierro. Este proceso puede resultar divertido y a la vez retador, tanto a los padres como a los bebés, ya que además de ser una gran oportunidad para reforzar la conexión emocional, el bebé comenzará a descubrir nuevos sabores y texturas. Bueno, eso depende mucho del método que vaya a utilizar la mamá a la hora de alimentar al bebé, ya sea papilla o trozos, que está ahora no de moda, sino que se han hecho muchos estudios sobre el baby led winning, que es la alimentación en trozos. Pero siempre tiene que tener una textura adecuada para el bebé, que sea que vos lo puedas desbaratar entre estos dedos. Entonces si vos puedes desbaratar el alimento aquí, el bebé puede consumirlo. Hay que tener claro que la introducción de comidas sólidas como parte del inicio de la alimentación complementaria debe ser poco a poco, manteniendo la lactancia materna. Baby led winning, BLW, que es alimentación autodirigida por el bebé. Él decide cuánto comer, qué llevarse a la boca y explorar. Para Noticias 12, Nora González.